buenas chicos hoy vamos a jugar otra vez tres a saúl hoy porque no veo de esto porque me tocó tanto mucho vamos a comenzar porque ganamos vamos batalla ya se está cargando chicos vamos a ganar sí a mí el que me gusta tiene menos estrellas tiene menos media ya que yo voy a esperar así miren estos chiquitos ahí va voy a enviar uno por adelante voy a usar todo el ejército posible para derrotarlos yo voy a usar hasta las reservas pero menos poderosos quiero usar ahora yo creo que el enemigo se está enfocando pero en donde hay más ya 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 ganamos y ganamos ganamos chicos chicos ganamos vamos a otro nivel a veces ganamos que tenemos una suerte chicos y chicas vamos hay hitler ay en vez no me atropa más débiles yo voy a enviarme a cenar más complejo la estrategia de estas frutas muy para ayudar un poquito más hay que no me atuyan el tanque porque si me atuyan el tanque la estrategia va a estar muy difícil yo creo que voy a usar el tanque la estrategia yo creo que voy a usar el tanque listo oh no el enemigo soltó un un grandote rápido necesito llegar a 7 estrellas rápidamente para ver si le echó caja en el tanque la estrategia Para ese tanque, grandote, grandote. Listo, ese fue tanque más poderoso que solté ahora. Quiero que se carguen y damos más tanques. Tengo que llegar a 7. Listo, 7. Ganamos, ganamos chicos. Eso sí estuvo difícil, por poco perdemos. Vamos a la última. Ay, ese no supera. Tienen más experiencia que nosotros chicos, pero... Grandes, hay que ser grandes chicos, no pequeños como ellos. ¡Somos mejores! ¡Sí! ¡Vamos! 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 A ganar. Listo, ya tenemos para el tanque de 7. Chicos, ganamos. ¡Ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!